Dios les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube, les habla el pastor y su servidor Manuel Solís en esta hora. Bueno hermanos, estamos de nuevo aquí con otro video, gloria, salve al Señor, ya que en uno de los últimos videos que hicimos acerca del Papa que había dicho que Jesús humanamente hablando, dijo él, había fracasado en el fracaso de la cruz, dijo el Papa, ¿verdad? Dijo el Papa, y bueno, muchos católicos dijeron que no, pues que él se refería humanamente y ellos pues argumentan que él dijo humanamente y es verdad, él dijo humanamente, bendito sea nombre señores, eso no lo quito yo, yo hasta repetí lo que él dijo, pero él en forma de tapar las cosas, él dijo humanamente hablando, dijo que Jesucristo, el sacrificio había terminado en un fracaso. Pero hoy les traigo otro video muy interesante, que en esta vez los católicos va a ser interesante qué excusa pueden poner en este video, qué excusa van a poner en este video los católicos. Vamos a ver el video. Yo, en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, rosary. Un rosario. Un rosario. Un rosario. Un rosario. Para rezar. To pray. Una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Oiga bien, escucharon todos los amigos católicos. Esta vez el Papa no dijo humanamente hablando, dice que, como dijo en el otro video, que había fracasado en la cruz humanamente hablando. No, esta vez el Papa dijo la historia del fracaso de Dios. Y cuando decimos Dios, estamos tomando en cuenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios. Cuando decimos Dios, lo estamos diciendo, estamos quedando claros que lo referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, es que para el Papa, el Padre fracasó, el Hijo fracasó y el Espíritu Santo fracasó. Y los tres, que son un solo Dios, son un fracaso. En la historia del fracaso de Dios. Imagínense bien, esta vez no dijo humanamente, esta vez no dijo nada de ese estilo, sino que dijo que Dios había fracasado. El fracaso de Dios. El fracaso de Dios, que según él, hasta este día, es un fracaso. Dios es un fracaso. Esas son las afirmaciones que el Papa ha hecho. Ahora va a ser interesante, ¿qué excusa van a poner los católicos? Hasta a esta afirmación del Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tremendo hermano. Y como la gente lo defiende. Y como la gente son fiel a este hombre. Y como la gente cree que este hombre tiene palabra infalible. Cuando hace este tipo de afirmaciones que va en contra de Dios mismo, personalmente. Decir que Dios es un fracaso, es un insulto a Dios personal. Es tremendo. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a juzgar nuestras palabras. Y vamos a dar cuenta por todo lo que hemos dicho aquí en la tierra. Si el Papa no se arrepiente de esto, él va a dar cuenta de lo que un día él dijo. Y él afirmó que Dios era un fracaso. Tremendo la situación. Que el Señor les bendiga.